Vamos a hablar con el diputado nacional Federico Enchelini, es uno de los referentes del PRO en la provincia de Santa Fe y de Juntos por el Cambio, obviamente. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Vos cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Dentro del contexto en el que estamos viviendo, como vos bien decías, bien. Qué difícil hacer una campaña en este contexto, ¿no? Qué raro, qué distinto. Sí, es difícil vivir. La verdad, hoy lo hablaba con mis amigos, con distintos compañeros de trabajo. La verdad es que uno, a medida que pasan los días, como que se siente más cansado, más angustiado, porque extrañás los hábitos que uno tenía. Bueno, y obviamente eso no va a escapar a lo que tiene que ver con una campaña, que encima nos encuentra frente a unas elecciones que son muy importantes en cuanto, o según lo que nosotros creemos, para el futuro de la Argentina. Así que, sin lugar a dudas, va a ser una campaña distinta, pero muy, muy importante, y hay que meterle con absolutamente todo lo que uno tiene para hacer la mejor elección posible. ¿Qué se pone en juego? ¿Qué está en juego para estas elecciones, para vos? Bueno, me parece que es claro el objetivo que tiene el Gobierno Nacional, que es avanzar hacia conseguir la mayoría especial propia en el Senado de la Nación. Hoy están muy cerquita de los dos tercios en el Senado de la Nación, y eso les permitiría avanzar en todos los temas institucionales, tal como ha hecho el kirchnerismo en los doce años previos al gobierno de Juntos por el Cambio, durante el 2003 al 2015, teniendo mayorías especiales en el Congreso de la Nación, o no habiendo una oposición unida, como lo hay en estos tiempos, el kirchnerismo ha avanzado a paso redoblado, contra la justicia, cambiando a gusto y el kirchnerismo, no solamente la Corte, sino que también el Consejo de la Magistratura, todo lo que tiene que ver con los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, la verdad es que sentimos que es un peligro muy grande ese en el Senado de la Nación, y también que en la Cámara de Diputados no les sea tan simple conseguir la mayoría, así que en eso también vamos a trabajar, pero además también haber aprendido de errores de la gestión de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y luego de hacer una autocrítica, de aprender de esos errores, tratar de plasmar una alternativa en la Argentina que haga retomar el rumbo a nuestro país de futuro, de amigarse con los países desarrollados, de entender que el camino es comerciar más con el mundo y no de encerrarse en sí mismo, de no poner estas restricciones, por ejemplo, a la carne, a la exportación de carne, que le hacen tanto daño a nuestra provincia, que después estaría bueno que lo charlemos, el efecto negativo que tiene esta medida para Santa Fe y todos los que vivimos en... Mirá, vos sabés que la primera parte del programa prácticamente se lo dedicamos a eso, en el monólogo del programa yo mostré algunos números, los números de inflación en cuanto a carne, está bien, aplica solamente los últimos 10 días, según el dato del INDEC, porque tiene que ver con el mes pasado, pero fue un fracaso, digamos, claramente, hasta el momento viene siendo un fracaso la medida, el fin, ¿no? El fin que supuestamente buscaba el gobierno. Y lo charlamos con D'Angelo de la Cámara de Frioríficos y él decía, bueno, no sé concretamente cuál fue el fin, cuál es el objetivo, ¿no? Lo noté como desconfiado de que efectivamente el objetivo tenga que ver con una cuestión de controlar los precios en el mercado interno. ¿Cuál crees para vos que fue el objetivo de esta medida? Mirá, primero hay que dejar bien en claro que los controles de precios fracasaron, no en la Argentina, no en la Argentina de hoy, en la Argentina de hace 10 años atrás, o en, digamos, en distintos países. Fracasa desde hace 2.000 años. Hace 2.000 años que quieren, o que se ha querido, controlar la inflación a partir del control de precios y nunca ha funcionado. Los países que solucionaron el tema de la inflación no lo han solucionado a través del control de precios. Entonces, si nosotros somos uno de los pocos países, estamos dentro del 5% de los países que no pudimos solucionar la inflación, haciendo o aplicando estas medidas, y yo acá no hago solamente hincapié en este gobierno, sino, digo, el problema de la inflación lo tenemos desde hace 40 años, ¿no, Fanny? O sea, digo, acá nadie se puede decir que tuvo control de ese tema. Sin lugar a dudas, nunca fue a través del control de precios. Después, es una cuestión ideológica. El kirchnerismo cree que se puede vivir con lo que uno tiene, y sin lugar a dudas no es así. En el mundo no pasa más eso, no existe más. Y vuelvo siempre a tomar ejemplos de los países que les va bien, que han tenido situaciones tan complicadas como la Argentina, y que han podido salir adelante. Nunca eligieron el camino de encerrarse en sí mismos. Nunca eligieron el camino de cambiar todo el tiempo las reglas de juego. Nunca eligieron el camino de eliminar la inversión privada. Nunca eligieron el camino de que no haya empleo privado. Todo lo contrario, tenés que generar ámbitos de negocios, incentivos para que las empresas inviertan y que ellas sean las generadoras de puestos de trabajo. El Estado, es mentira que te cuida cuando dicen que a partir de la enorme cantidad de gasto público que hay, el Estado tiene capacidades de cuidarte. Hoy, el Estado no te da seguridad, no te da justicia, no te da educación y ya vemos lo que ha pasado con la salud. Entonces, digo, ni hablar de otros temas que se quieren cargar el Estado y sin lugar a dudas no puede hacerlo. Y yo siempre digo algo que me parece que es importante que empecemos a discutir este tema. Si los problemas de la Argentina se solucionaran con planes sociales, si los problemas de la pobreza se solucionaran con planes sociales, sin lugar a dudas sería Argentina una potencia en el mundo. Y estamos muy lejos de eso. ¿Vas a competir internas? ¿Con el radicalismo vas a ser candidato a senador nacional? Quiero competir para el cargo de senador nacional porque estoy seguro que Santa Fe necesita que la defiendan mucho más. Santa Fe hoy, mira, en los últimos dos meses pasó esto de la carne, que el 50% de la carne que exporta Argentina sale de nuestra provincia. O sea, esto trae como consecuencia problemas de empleo, problemas de inversión, problemas de pobreza. El tema de los biocombustibles que todavía siguen, veremos, sin solución y que afecta a más de 20.000 puestos de trabajo en nuestra provincia. El tema de la hidrovía que es estratégica para nuestro país, pero por sobre todo para nuestra provincia que la atraviesa toda la... Y el gobernador Perotti en estos tres temas lo único que tuvo como respuesta fue en el tema de la carne a partir de un tuit. Los senadores nacionales brillan por su ausencia. Digo, me parece que Santa Fe necesita ser defendido con mucho más coraje y yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es válido porque no solamente uno tiene que decir sino que tiene que pensar en qué hizo. Yo no era ni siquiera diputado nacional pero gobernaba Mauricio Macri y yo iba de la mano para ponerlo de alguna manera con Miguel Lifkin a reclamar la deuda que tenía el Estado Nacional con Santa Fe. Y no la había generado Mauricio Macri la generó este mismo gobierno que hoy el kirchnerismo. Pero aún así yo iba y vamos a poner el término de pateábamos puertas para ver de qué manera podemos recuperar esos recursos. Hay que defender la provincia de Santa Fe y lamentablemente nadie lo hace. Diputado, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme y que tengan muy buen fin de semana en lo que viene.